Por fin, gracias a la ADE, hemos roto una barrera en el sector primario. Parece ser que siempre el ganadero tiene que ser una persona que esté por el campo, con su burro, con sus animales. Pues no, también hacemos investigación, hacemos proyectos de I+.D. Vamos a seguir haciendo proyectos de I+.D.